El versículo 21 El versículo 21 El versículo 21 Y en el 22 También son tres exhortaciones que encontramos Antes bien examinarlo todo cuidadosamente Retener lo bueno Absteneos de toda forma de mal Y aunque estas exhortaciones tienen una aplicación general Creemos que por el contexto Tenemos razón para pensar que estas se aplican principalmente a la vida de la iglesia local Las exhortaciones que ya vimos Por ejemplo, os rogamos Versículo 12 Que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros, etc. Son deberes que tenemos que cumplir para con nuestros pastores Son deberes que tienen que ver con nuestra relación con nuestros pastores Pero cuando dice Os exhortamos a que amonestéis a los indisciplinados Animéis a los desalentados Sostengáis a los débiles Seáis pacientes Y demás deberes que encontramos más adelante Son deberes que cumplimos unos para con nosotros Luego continúa con estar siempre gozosos Orar sin cesar Dar gracias en todo Y esto podríamos llamarles deberes Que podrían catalogarse deberes más bien personales Pero lo que estudiamos más recientemente Lo último que estudiamos fue el versículo 19 No apaguéis el espíritu Que tiene una aplicación más bien para la iglesia local Una aplicación más colectiva Y cuando estudiamos esto vimos como una iglesia puede llegar a pagar el espíritu Por el tiempo nos vamos a dar un repaso sobre estas cosas Y también vimos el versículo 20 Que de igual manera tiene una aplicación más colectiva para la iglesia local No menospreciéis las profecías Donde estuvimos hablando de la actitud correcta Que debemos exhibir ante la predicación de la palabra de Dios Que no debemos tenerla en poco Que debemos tenerla en muy alta estima Las profecías O como vimos La predicación, proclamación De la palabra de Dios Hoy vamos a empezar a estudiar el versículo 21 Vamos a empezar a estudiarlo Lo único que vamos a ver es el primer mandato que se nos da en este versículo Y lo primero que deseo es que vean hermanos Como este versículo Por la manera en que empieza Indudablemente se conecta a lo que acaba de decir En las últimas exhortaciones del versículo 19 Y versículo 20 en particular Miren como empieza el versículo 21 Antes bien Antes bien Está haciendo un contraste Antes bien examinarlo todo cuidadosamente Retener lo bueno Al empezar con este antes bien Nos está diciendo lo siguiente Eviten todo aquello que disminuya las influencias poderosas del Espíritu de Dios No apaguéis el Espíritu Y no tengáis en poco el ministerio de la predicación de la palabra No menosprecie las profecías Sin embargo Nuestro versículo ahora es el versículo 21 Al obedecer estos mandatos No sean ingenuos Sino ejercer discernimiento espiritual Examinarlo todo cuidadosamente Veamos en primer lugar en esta noche hermanos El significado de algunas palabras El significado de algunas palabras En este mandato que tenemos por delante Para poderlo entender bien Y saber que se nos está mandando hacer El verbo examinar que Pablo usa Literalmente quiere decir Probar o escudriñar algo Con el fin de determinar Si es algo genuino o verdadero Es el verbo que se usa por ejemplo en Lucas 14 Donde encontramos a un hombre a quien el Señor Jesucristo le dice Sígueme Y este presenta la siguiente excusa He comprado cinco yuntas de bueyes Y voy a probarlos El mismo verbo griego que aparece en nuestro texto Y se traduce en nuestro texto examinar He comprado cinco yuntas de bueyes Y voy a probarlos Ciertamente fue una excusa Que el Señor Jesucristo no aceptó No fue una excusa válida Pero en lo que queremos concentrarnos Lo que queremos concentrarnos es en el verbo que se usa allí Voy a probarlos Con lo cual le estaba diciendo el Señor Aunque de una manera inexcusable Le estaba diciendo el Señor Yo quiero tomar estos Estos bueyes que me han vendido Ponerlos a prueba Montarles lo más seguro Un yugo Ponerlos a arar Para probar Para examinar cuidadosamente Si en verdad son Como el que me los vendió Dijo que iban a ser Si en verdad son Tan fuertes como el me dijo que eran Si en verdad pueden hacer el trabajo En una manera eficaz Yo voy a ponerlos A prueba Este verbo también aparece En primera de Pedro Capítulo uno Versículo siete Donde Pedro Hablándonos sobre la fe Y sobre la manera en que esta Es probada Y se muestra en verdad Su genuinidad Dice Para que la prueba De vuestra fe Más preciosa Que el oro Que perece Aunque probado Por fuego Ahí está el verbo Probado por fuego Sea hallada Que resulten Alabanza Gloria Y honor En la revelación De Jesucristo La manera de probar Si el oro Es puro Y no tiene Aleaciones Se tiene Para hacerlo Hay que someterlo Al fuego Y a menos que la temperatura Del fuego Sea de mil ochocientos Grados fahrenheit O más Lo único que se derrite Son las aleaciones No el oro puro El oro se somete a prueba Para ver si es Puro O no Esta palabra también Este verbo Se encuentra De igual manera En primera A Timoteo Tres diez Donde hablándose Sobre los diáconos Dice Que también estos Los diáconos Sean sometidos A prueba Primero Y si son Irreprensibles Esa es la meta De esa prueba Ver si son Irreprensibles Que entonces Sirvan como diáconos Hay otro pasaje Más hermanos Que podríamos citar Pero creo que Estos bastan Para aclarar El significado Del término Examinar Que aparece En nuestro texto Significa probar Analizar Con escrutinio Someter Algo A prueba A una prueba Cuidadosa Con el fin De ver Si es Genuino Lo que se somete A prueba Pero hay otra palabra Que Pablo usa también Que es bueno Y muy importante Aclarar Porque Por el malentendido De esta palabra O más bien La mala aplicación De esta palabra Y también Interpretación De esa palabra Muchos toman El texto Que tenemos Por delante En esta noche Y lo malinterpretan Y lo mal aplican Lamentablemente El texto Dice Antes bien Examinarlo Todo Examinarlo Todo Cuidadosamente La pregunta Es a que se refiere Pablo Cuando dice Todo El griego No nos ayuda Porque en el griego Dice todo Como para nosotros El mismo todo Que para nosotros Es todo No hay nada De peculiar En cuanto a esa palabra Todo Significa Literalmente Lo que dice Todo La pregunta es Que significa Que quiere decir Pablo Con este todo Aquí Como la palabra Todo Significa Lo mismo Dicen algunos Que tenemos Que examinar Todas las cosas Que tenemos Que exponernos A todo Lo cual incluye En toda clase De libro Toda clase De enseñanza Todo Absolutamente Todo Imagínate Imagínate Que tú Te le acercas A un hermano Con inquietud Porque has visto Cierta conducta En él Y le dices Hermano Si te la pasas Exponiéndote Exponiéndote De esa clase De música Impía Mundana No vas A crecer En gracia Sino que el mundo Continuará Ejerciendo La influencia Que antes Tenía en ti Tú eres Un nuevo Creyente Tú necesitas Estarte alimentando De la palabra De Dios Edificando Tu alma O si le dices Amado hermano Yo te recomiendo Que no te expongas Esa clase De películas Que tú muy bien Sabes Están saturadas Con imágenes De contenido Sexual Imagínate Que ese hermano Te responde Bueno En primera A tesalonicense 521 El señor Me dice Claramente Examinarlo todo Retenerlo bueno Y es lo que yo hago Cuando veo Esa clase De películas Yo lo examino Todo Veo lo que es malo Y lo condeno Claro Pero me quedo Con lo que es bueno Eso es lo que la Biblia dice Es difícil Discutirle al individuo ¿Verdad? Porque le está diciendo Dice todo Examino lo todo Yo me siento Y lo examino todo Si es lo que dice Dice examinarlo todo La pregunta es ¿Es eso lo que quiere decir? Lo dice si Pero es eso lo que quiere decir Que debemos Absolutamente Todo Examinarlo Con cuidado Hermanos Cuando estudiamos Las escrituras Debemos tener Mucho cuidado Porque las palabras Que leemos Se encuentran En un contexto En particular Y no podemos Olvidarnos del contexto Entonces ¿Cómo debemos Entender el mandato Examinarlo Todo Cuidadosamente Si lo vemos En su contexto Si tenemos en cuenta El contexto En el que se dice Vamos a entender Lo mejor Él nos acaba De decir Que no apaguemos El espíritu De Dios Y que no Menospreciemos Las profecías Que no Menospreciemos La predicación De la palabra Que tengamos En alta Estima La enseñanza De la palabra Pero cuando Después dice Antes bien Examinarlo Todo Cuidadosamente Lo que nos dice Es que examinemos Cuidadosamente Todas las manifestaciones Del espíritu santo Y toda proclamación De la palabra De Dios Son todas Estas Las cosas Que tenemos Que examinar Con mucho cuidado Que no debemos Ser ingenios Sino que debemos Ejercer discernimiento Espiritual Y examinar Todas estas cosas Y cuando Determinemos Lo que viene Del Señor Y de su palabra Que lo retengamos Como aquello Que es bueno Para nuestras almas Lo demás Desechar lo malo Ese es el contexto Hermanos Ese es el contexto Ahora antes de pasar Al segundo punto Quisiera señalar Que es muy interesante El ver el orden En el que se encuentran Estas palabras Estos mandatos Este mandato Que empieza En el versículo 21 El que estamos Estudiando hoy Se nos dice Inmediatamente Después de decirse No apaguéis el espíritu Y no menosprecie Las profecías Y como ya dije Al principio Está conectado Con un antes bien En vez de hacer Estas dos cosas Más bien Hacer lo siguiente Hay una conexión Lo cual nos dice Hermanos Que a menos Que alguien Ande cuidándose De aquellas cosas Que tienden A pagar Las influencias Del espíritu A menos que Alguien Tenga en alta Estima La predicación De la palabra No estará En condición Espiritual Para examinar Cuidadosamente Nada Es después De estas dos cosas Que se nos mandan Lo que se nos dice En el versículo 21 Una persona Que no Conozca En su experiencia Las influencias Santificadoras Del espíritu Santo Y que a la vez Tenga en poco La predicación De la palabra No tendrá El conocimiento Ni el discernimiento Tampoco Para examinar Con cuidado Todas estas cosas Lo que va a hacer Será Lo que hacían Los fariseos Quienes veían Todas las manifestaciones Del espíritu En el señor Jesucristo Y todo lo que le enseñaba Por medio De los anteojos De sus prejuicios Y no de su conocimiento De las escrituras Veían los milagros Que él hacía Y como tales Obras portentosas No encajaban Con lo que ellos Estaban acostumbrados A ver Llegan a la conclusión De que eso tiene que ser El diablo Que lo está ayudando A hacer esas cosas Y cuando escuchan Al señor Enseñarles La verdad Cuando le escuchan Explicar Y aplicar El verdadero significado De la ley A sus conciencias Y a sus corazones Lo ven como un oreje Y un blasfemo Y quieren salirse de él No tenían discernimiento espiritual Pues bien hermanos Hasta aquí En cuanto al significado De las palabras Vimos el término examinar Y lo que Pablo aquí Quiere decir con todo Por el contexto Obligatoriamente Tenemos que Atar este todo A lo que nos acaba de decir Y en este caso A no apagar el espíritu Y a no menospreciar A no menospreciar Las profecías Antes bien Examinarlo todo Y retenerlo bueno En segundo lugar Donde pasaremos La mayor parte Del resto del estudio Vamos a ver Algunas de las implicaciones De este mandato Y este mandato Tiene implicaciones doctrinales E implicaciones prácticas Y como en la gran parte De esta serie Estamos muy endeudados Para con el pastor Martin Albert Martin En particular me refiero Es aquí la primera Implicación doctrinal Hermanos Este mandato Da por sentado Oigan bien Este mandato Da por sentado Que hay una verdad Objetiva Y absoluta Este mandato Examinarlo todo Cuidadosamente Da por sentado Que hay una verdad Absoluta Y objetiva Pablo nos dice Examinarlo todo Cuidadosamente Nos dice Que examinemos Todas las cosas A fondo Para ver Si son genuinas O según la verdad Ahora Al decirnos Que Al decirnos Esto El da por sentado Que hay cosas Que son genuinas Vamos a hablar Enseñanzas Que son genuinas Que son según La verdad Y enseñanzas Que no son genuinas O según La verdad No lo explica Pero lo da por sentado ¿Verdad? Por ejemplo Si todo metal Fuera oro Verdad que no habría Razón para someter A prueba el oro Porque no habría Ningún otro metal Con el cual compararlo Verdad que no Si todas las cosas En el mundo entero Midieran Seis pulgadas No hay que medir nada Todo mide lo mismo Si todas las cosas Fueran de un mismo color No habría distinción De colores Y tú me preguntarás ¿Por qué usted Menciona esas cosas Que son tan obvias? Hermanos lo digo Y amigos Lo digo Para ilustrar La realidad De que nosotros Vivimos en una época En la que el concepto De que la verdad Es algo objetiva Y absoluta Es visto Como una atrocidad Como una mala palabra La gente no ve La verdad Como algo Que Dios Ha establecido Y que es inalterable No lo ve así Son como Pilato Que es la verdad En nuestra época La verdad Es vista Como algo relativo Oigan bien jóvenes Como estaré hablando Al final Ustedes Especialmente Necesitan aprender Todas estas cosas Porque van a ser Bombardeados En la universidad Bombardeados Ferozmente Oigan bien En nuestra época Y ya por muchos años Ha sido así Por muchos siglos Pero de una manera Muy peculiar En nuestra época La verdad Es vista Como algo Totalmente relativo De ahí que tú Oirás a personas Expresándose De esta manera Lo que es verdad Para ti No es necesariamente Verdad para mí Yo respeto Tu verdad Tu respeta La mía Tú tienes tu verdad Yo tengo mi verdad No hay una verdad Más válida Que la otra Respetemos Nuestras respectivas Verdades Pero cuando leemos La palabra de Dios En ninguna De sus declaraciones Ninguna de sus declaraciones Nos dan la más mínima idea De que la verdad Sea algo Relativo Según las escrituras Hay normas Y verdades Objetivas Y absolutas En el ámbito De la religión La ética Y la práctica Tenemos que sacarnos De la mente Esa idea errónea De que la sinceridad Anula el error Lo importante Es ser sincero Si piensan mucho Si van camino Al infierno Hermanos y amigos Fue convencido De lo absoluto Que es De la absoluta Que es la verdad De Dios Que Pablo dijo A los gálatas En gálatas 1.9 Si alguno Os anuncia Un evangelio Contrario Al que recibisteis Sea anatema Porque podían ellos Analizar Si el evangelio Que había Que están recibiendo De otro Es según El que recibieron Porque el que recibieron Es el verdadero Y no hay otro Y si viene otro Distinto al que recibieron Entonces es falso Es un evangelio Absoluto Es una verdad Absoluta Pablo les está diciendo A ellos Cuando ustedes Cuando estuve con ustedes Yo les predique El evangelio Yo les explique Y enseñe El contenido Del verdadero evangelio De Cristo Su mensaje Es claro Y bien específico Su mensaje Es objetivo Y absoluto Pero si alguno Viniera a ustedes Y les predicara Un evangelio Que no encaja Con lo que ustedes Recibieron de mi Rechácenlo Es más Si aun un ángel Del cielo Se apareciera Con un mensaje Distinto al que habéis Recibido Tampoco lo escuchen Por eso también Juan El apóstol En su primera epístola Capítulo 4 Versículo 1 Dijo lo siguiente Amados No creáis A todo Espíritu Sino probad Los espíritus Para ver Si son de Dios Porque muchos Falsos profetas Han salido Al mundo Sin embargo Hay tantos cristianos Ingenuos Que tan pronto Venga un individuo Detrás de un púlpito Piensan Que tan pronto Empieza a hablar Tiene que ser del Señor Solo porque Está parado Detrás de un púlpito Solo porque Hay miles Que lo están Escuchando Y lo están Recibiendo Hermanos Hay manifestaciones Del espíritu Que son reales Y hay manifestaciones Del espíritu Que son falsificadas La razón Por la cual Hay una verdad Objetiva Oigan bien La razón Por la cual Hay una verdad Objetiva Y absoluta Que podemos usar Para examinar Cuidadosamente Todas las cosas Es porque Dios El Dios De verdad Quien es el que Nos ha revelado Su verdad Es un Dios real Y un Dios veraz Su verdad Depende de él ¿Verdad? Como Francis Schaeffer Muy bien dijo El Dios Él es Dios Perdón Él es el Dios Que está Ahí Dios no es una idea Dios existe No que él está ahí Porque nosotros Pensamos Que él está ahí Y esto hace Que él Para nosotros Este ahí No Dios no La existencia de Dios No depende De la opinión De la gente La existencia De Dios No es un asunto Relativo Para ti Dios existe Para mí Dios no existe Que arrogancia El que habla De esa manera Es decir Hubo un tiempo En el que yo Ni en el pensamiento De un ser humano Existía Fui formado En el vientre De una mujer Nací Crecí Fue educado Instruido Alimentado Pasaron los años Heme aquí un adulto Ahora Y digo yo Que Dios Existe Si tú Crees que existe Él no existe En nuestras mentes Porque todos Necesitamos Una muleta Psicológica Y emocional Para poder pasar Con cierta paz Por las vicisitudes De esta vida Él no es una muleta No Él está ahí Porque él siempre Ha existido Él es el que es El que era Y que será siempre Aunque el mundo entero Negara su existencia Él seguirá siendo Lo que siempre ha sido Dios verdadero Y de hecho Nadie puede tener Una relación Con Dios Antes Sin antes Reconocer Esta misma realidad De ahí que en Hebreos 11 Versículo 6 Dice Es necesario Que el que se acerca A Dios Crea Que Él Existe Es necesario Es esencial Que el que se acerca A Él Crea Que Él existe Pues la primera Implicación doctrinal Es la siguiente La que acabamos de ver Este mandato Da por sentado Que hay una verdad Objetiva Y absoluta Examinarlo todo Cuidadosamente Si no hay una verdad Absoluta Una verdad Objetiva Ante la cual Comparar Ante la cual Medir Lo que escuchamos Entonces ¿Cómo vamos a poder Examinarlo cuidadosamente? Segunda Implicación doctrinal Existe Una relación directa Entre lo que se cree Y se acepta Como verdad Y nuestra manera De vivir Y el destino eterno De nuestra alma Existe una relación Directa Entre lo que se cree Y se acepta Como verdad Y nuestra manera De vivir Y el destino eterno De nuestras almas ¿Por qué es que Pablo le manda A estos humildes Hermanos de Tesalónica A tomarse el tiempo Y entregarse a la Ardua tarea De tener que examinar Cuidadosamente Todo aquello Que ellos escuchen En la predicación De la palabra O se le exponga Como palabra de Dios ¿Por qué no simplemente Abrir la iglesia Y poner el púlpito A disposición De cualquiera Que se llame Siervo de Dios Para que nos comparta Lo que Dios Ha puesto en su corazón Sería más simple ¿Cuál es la gran cosa? ¿Por qué tanta importancia Este asunto? ¿Por qué se nos llama Examinarlo todo Cuidadosamente? Porque existe Una estrecha relación Entre lo que creemos Y aceptamos como verdad Y la manera en que vivimos Y el destino eterno De nuestras almas Esto va diametralmente En contra De la mentira Que dice No importa Lo que uno cree Sino el que uno sea Sincero Sincero En lo que cree Eso no es de Dios Eso es diabólico No importa Lo que uno cree Sino el que uno Sea sincero En lo que cree Si el ser sincero En lo que uno cree Es lo que salva Cristo Vino para nada Se le pasó la mano A Dios el Padre Le enviaron a su hijo A morir Por pecadores Señores No nos engañemos Hay personas Sinceramente engañadas Porque no creen la verdad Dios no dijo eso Dios en ningún momento Nos dice que la sinceridad Es lo que uno cree Lo que va a salvar a uno Pero la palabra de Dios Si dice lo siguiente Por esto Dios Les enviará un poder engañoso Para que crean En la mentira Oigan lo que produce El creer en la mentira Para que crean En la mentira A fin de que sean Juzgados Todos Los que no creyeron En la verdad Sino que se complacieron En la iniquidad El creer en la mentira Condena Eso se encuentra En 2 Tessaronicenses 2 11 y 12 Hermanos Este texto nos enseña Que hay mentiras Que si se creen Llevan al infierno Y si la verdad de Dios No se cree tan bien Pues no es la sinceridad Con la que creemos algo Sino si Lo que creemos Se conforma La palabra de Dios Esa palabra Objetiva Y absoluta De Dios No son pocas Las iglesias Que con el fin De querer dar Lo que ellos llaman Libertad al espíritu Se han expuesto Se han expuesto Y exponen A sus ovejas A mentiras Y por qué Porque no son Diligentes En examinarlo Todo cuidadosamente A la luz De las escrituras Porque no quieren Someterse No quieren someter Aquellos hombres A la prueba De las escrituras Si el alega Tener palabra De Dios Móntalo en el púlpito Y déjalo hablar Que peligro Que peligro Por eso es que Cuando alguien nos diga Que lo que experimenta En el espíritu santo Es verdad Preguntemosle Si lo que Experimenta Encaja Con lo que El espíritu santo Produce en su pueblo Según lo que Vemos En su palabra Hay personas Que piensan Que tan pronto Uno Alega Que algo Es el espíritu santo Que lo produce No se puede Ya no hay que discutir Eso es El espíritu Vemos cosas Quizás Que no tienen sentido Que no manifiestan Cordura Que no manifiestan Orden Que parece Que el individuo Está actuando Como un individuo Que no tiene No está en sus sentidos Cabales Pero el individuo Dice que es el espíritu Entonces hay que aceptarlo Examinarlo todo Cuidadosamente Señores Eso de decir Yo me dejo ir Para que sea El espíritu santo El que me haga sentir algo Te aseguro Que el que vive así Siempre va a sentir algo Siempre va a experimentar algo Señores Lo que la gente experimenta Uno no puede discutirlo Porque ellos lo experimentan Ellos lo sienten La pregunta no es Si lo sienten O lo experimentan La pregunta es Si en verdad Es el espíritu de Dios Que está produciendo Lo que sienten ¿Cómo lo sabemos? Biblia Biblia He visto yo En las escrituras Al espíritu santo Produciendo Tales cosas ¿Puedo yo Según las escrituras Decir que eso Es una influencia Del espíritu de Dios Porque lo está llevando A conformarse A la obediencia De Cristo O le está alejando De Cristo Lo está llevando A conformarse Al mundo Tenemos las escrituras Para guiarnos Señores Imagínate por un momento Si un capitán De un barco En las altas horas De la noche En la oscuridad A una buena distancia Divisa Una luz Y se dice Está tan oscuro Que yo no sé Si esa luz Es un faro Que me indica Que hay un puerto O si esa luz Viene de alguna casa Que está en la costa Por ahí Por donde están Todas las piedras Y eso puede representar Un peligro Para la nave Pero está demasiado tarde Yo no me voy a poner A preocuparme por eso Déjame yo me acuesto Y mañana Cuando salga el sol En la claridad Yo sabré ya Lo que hay ahí Pero ese individuo Se acuesta Para luego despertar Varias horas después Flotando en el mar Con un paquetón De muertos Que error más grave Verdad Que error más grave Cuando nosotros Veamos una luz Palpadeando Que nos dice La verdad Este es el camino A seguir Esto es lo que Dios está bendiciendo Y usando No nos digamos Bueno Está citando la Biblia Tiene pasión Tiene pasión Tiene mucho alcance Está dando resultados No hermanos Examinemos todas las cosas Cuidadosamente Según las escrituras Para ver Si en verdad Esa luz Viene de Dios Primera implicación Doctrinal Este mandato Da por sentado Que hay una verdad Absoluta Y objetiva Segunda implicación Doctrinal Existe una relación Directa entre lo que Se cree y se recibe Como verdad Y nuestra vida Y destino eterno Tercera implicación Doctrinal También Este mandato Nos confirma La libertad De conciencia Que el Señor Nos ha dado a todos Este mandato Nos confirma La libertad De conciencia Que Dios Nos ha dado a todos En que sentido Bueno Recuerden que en primera En el capítulo 5 Versículo 12 Que ya vimos Pero os rogamos hermanos Que reconozcáis A los que con diligencia Trabajan entre vosotros Y os dirigen en el Señor Y os instruyen Si Cristo Ha dado pastores A su iglesia Y es verdad Que les ha dado Autoridad espiritual Sobre la grey Que pastorean Por eso también Dicen otro pasaje Obedeced a vuestros pastores Sin embargo Ningún pastor Tiene ni el derecho Ni la autoridad Y sepa que aquí Estamos bien claros En cuanto a eso Y ustedes lo saben Ya por años Ningún pastor Tiene el derecho Ni la autoridad De hacerse dueño De la conciencia De nadie Y el mandato Que tenemos Por delante Examinarlo todo Cuidadosamente Confirma esa realidad Por eso es que eso nos dice Eso en nuestro texto Por medio de este texto El Señor nos está diciendo No renuncies A tu libertad De conciencia Que debes ejercer Para examinarlo todo Cuidadosamente Para examinar Todo cuanto Tus pastores Te enseñan Para ver Si lo que te enseñan O lo que te aconsejan Encaja Con lo que dice Mi palabra A la ley Y al testimonio Si no hablan Conforme a esta palabra Es porque no hay Para ellos Amanecer Ahora no me malentiendan Hermanos El ejercer Nuestra libertad De conciencia Como creyentes Que aman al Señor Y tiemblan Ante su palabra No se hace Con la actitud De muchos Que se expresan De la siguiente manera A mi nadie Me puede Decir nada Soy miembro de la iglesia Pero a mi nadie Que me venga a decir nada A mi Cada cual Viva su vida cristiana Como le parece Yo no tengo Que pensar igual Que los pastores En todo Que yo no se Quien dice eso Pero hay gente Que reacciona así Yo tengo Mi manera De ver las cosas Y ellos No pueden obligarme A mi a ver las cosas Como yo las veo Eso no es tanto Libertad de conciencia Hermanos Eso es más bien Un espíritu De anarquía Eclesiástica Si ese es un espíritu Donde la persona Se planta ahí Y no recibe Con humildad La palabra predicada No recibe Con humildad La instrucción Eso no es un espíritu De humildad Cristo nos ha dado Pastores según Su corazón Para que nos enseñen Todo el consejo De la palabra de Dios Su meta no es Hacer a la iglesia Pensar Como ellos piensan No, no, no Ellos tienen que enseñar La Biblia Y te tienen que probar Que eso es bíblico Para que tú veas Que es bíblico Si puede haber Diferencia Y tú puede que no lo veas Está bien Pero es la actitud Y el corazón Con la que se recibe El cristiano Cuya voluntad Está sujeta A la de Cristo Tiene libertad De conciencia Pero no es libre De la responsabilidad De que Cristo Impone sobre él Es libre De la tiranía Del pecado De la culpa Del pecado Y ha sido hecho libre Para servir Libremente Al Señor Pero según su palabra No según le parezca A una persona así El mandato De nuestro texto Examinarlo todo Cuidadosamente Esa persona Responde de esta manera Yo conozco Mis pastores Yo los tengo En alta estima Como el versículo 12 Se me manda Los pastores Que el Señor Me ha dado Y como ellos Son hombres íntegros Ellos son los primeros En decirme Que yo tengo Libertad De conciencia Para examinar Cuidadosamente Todo Cuanto ellos Me enseñan Y aconsejan Por eso es que Cuando me predican Se basan en la palabra De Dios Y cuando me aconsejan Me dicen Esto es un consejo No una ley Hermanos Examinen Cuidadosamente Lo que nosotros Enseñamos Eso es lo que ese texto Le está diciendo a ustedes Nosotros los pastores No podemos Ejercer libertad De conciencia Por ti Nosotros no podemos Creer En las escrituras Por ti Tus convicciones No deben depender De lo firme Que sean las nuestras Tus convicciones Tienen que ser Tus convicciones Personales De lo que tú mismo Ves En las escrituras De lo que tú mismo Estás convencido La escritura Enseña No simplemente Porque Mis pastores Lo dicen Lo veo yo En la Biblia La pregunta Y si no lo veo Acércate para que le preguntes Donde está eso en la Biblia Que te explique mejor Como entender Mejor esa doctrina Que te Te refieran A aquellos pasajes Bíblicos Donde se habla De aquella doctrina Que te Recomienden Algún libro Que te De mayor entendimiento Con respecto A esa doctrina Lo que sea De cada uno De nosotros Como miembros De la iglesia Debe poderse decir Lo que Pablo Dijo A Timoteo Tú Persisten Las cosas Que has aprendido Pablo no dice La que yo aprendí Por ti No Timoteo Las aprendió Persisten Las cosas Que has aprendido Y oigan ahora Y de las cuales Te convenciste ¿Quién? Pablo No Timoteo Se convenció De ellas Sabiendo De quienes Las has Aprendido Tuvo que Aprenderlas Tuvo que Fajarse Y estudiar Pero el que Se convenció De ellas Por obra del Señor Fue Timoteo Timoteo Tenía Sus propias Convicciones Bíblicas Sus propias Convicciones Bíblicas Implicaciones Doctrinales Este mandato Nos da Por sentado Que hay una verdad Absoluta y objetiva Dos Existe una relación Directa entre lo que se cree Y se recibe Como verdad Y nuestra vida Y destino eterno Tres Este mandato Nos confirma La libertad de conciencia Que Dios nos ha dado Para concluir Tengo ahora Tres Implicaciones Prácticas En primer lugar Todo creyente Tiene que procurar Conocer Teología Teología Todo creyente Tiene que procurar Conocer teología Conocer doctrina Bíblica Tu no lo ves En el mandato Antes bien Examinarlo todo Cuidadosamente Como vamos a poder Examinar Cuidadosamente Lo que no conocemos Como vamos a poder Examinar Algo Para buscar Que Si no sabemos Tenemos que estudiar Tenemos que conocer Las escrituras Y a fondo A fondo ¿Cómo podremos Por ejemplo Saber Si el que nos Está enseñando La palabra La ha presentado La ha presentado Con una Imprecisión Teológica O si nos presentó Por la manera En que presentó Las cosas Aunque haya sido Quizás involuntariamente Por un error Por haber dicho Una cosa En vez de otra Un error Doctrinal ¿Cómo se va a dar Cuenta la iglesia De que eso es así? Si no conoce Las escrituras La doctrina De las escrituras El decir Únicamente Predica Apasionadamente Los hombres Muchos hombres Conocidos En el mundo Cristiano Los respetan Su ministerio Ha tenido éxito Ninguno de estos Son parámetros Hermanos Que debemos usar A la hora De examinar Cuidadosamente Lo que oímos En la predicación De la palabra La pregunta No es ¿Cuántos libros Ha escrito El individuo? Y si esos libros Se están vendiendo Por todo el mundo Cristiano ¿Cuántos videos De ese individuo Salen en YouTube? ¿Cuántos blogs Tiene? Si pongo su nombre En Google Sale arriba Los primeros resultados Esos no son Los parámetros Que si es Biblia Que me está enseñando Que si es conforme A la Biblia Que me está enseñando Y no quiero decir Con esto Que uno Con este asunto De que debemos Conocer teología De que uno Deba necesariamente Aprender griego Y hebreo Si tú tienes el tiempo Y la habilidad Para hacerlo Mejor todavía Pero no es el asunto Es aumentar Nuestro conocimiento Doctrinal Que conozcamos Más a fondo Las verdades De las escrituras Y esto requiere Esfuerzo Y diligencia El que tiene Problemas Con la pereza Espiritual Le va a costar Más Pero tenemos Que hacerlo Hermanos Porque si no Este mandamiento Se va a quedar En el aire Examinarlo Todo cuidadosamente Ay yo no se examinar Entonces te vas A ser engañado Fácilmente Te vas Vas a ser Fácilmente Engañado Déjame ver un ejemplo Reciente Básicamente En su página De Facebook Un muy conocido Cantante cristiano Y no voy a mencionar Su nombre Dijo lo siguiente Dios sabe Que el pecado Ya te castigó Lo suficiente Él quiere Abrazarte Mucha gente Se traga Las canciones De ese hombre Y no estoy diciendo Que todas sean Tengan errores Errores doctrinales Pero oigan Lo siguiente Que no hace mucho Él dijo Peor todavía Oigan Dios no está Obsesionado Con que tengas La doctrina correcta Pero si el corazón En primer lugar Hablando de Dios Como obsesionado En segundo lugar Que Él no está Vamos a ponerle Vamos a cambiarlo Dios no está tan preocupado Con que tengas La doctrina correcta Pero si el corazón ¿Saben cuando la gente En Facebook Le da like 42,569 likes Eso es lo que el pueblo De Dios Se está tragando ¿Dónde está el discernimiento Espiritual? Y el pueblo perece Por falta de conocimiento Pero si pueden hablar Como muchas cosas Se han dicho De como le ministra Él Como sus canciones Y ministrar hoy día Tan pronto Algo te emociona Eso le llaman ministrar Porque no estamos Siendo bíblicos Señores Estamos viviendo El espíritu De la época El espíritu emocionalista Si algo me emociona Me ministro ¿En qué te ministro? ¿Qué verdad bíblica Aprendiste? ¿De qué atributo De Dios Te recordó? ¿Qué excelencia O maravilla Del Señor Jesucristo Te llevó a contemplar? ¿Eh? No, no Nosotros no podemos Entrar con ¿Eh? Cuando no hacen Una pregunta No es ¿Eh? Tenemos que saber Lo que estamos haciendo Señores Tenemos que saber Por qué creemos Lo que creemos Y oigan Dos comentarios De personas Que comentaron En respuesta A Dios Dios no está obsesionado Con que tenga La doctrina correcta Pero si el corazón Dice uno Son buenas La doctrina Pero es mejor El corazón Yo supongo que es una persona Que dice que es cristiana ¿Verdad? Que está oyendo esa música Otro dijo Ni católico Ni evangelista Ni bautista Ni pentecostal Ni adventista Ni carismático Ni ortodoxo Ni reformado A lo mejor A lo mejor Asista Cualquiera De estas iglesias Pero mi identidad No está En ninguna doctrina Sino en Cristo Tan pronto Tú le preguntas A él ¿Qué es Cristo? Va a tener que hablar De doctrina ¿Qué es Cristo? Es peligroso Hermanos Hermanos No son los blogs Que nos van a alimentar De doctrina Y teología No son los blogs No son las lecturas Matutinas Que nos darán Una buena meditación Sobre algún pasaje bíblico Y edificaran Nuestros corazones Pero nosotros No podemos alimentarnos Únicamente de eso A veces usted le pregunta A cristiano ¿Qué estás leyendo En tu devocional? Hoy yo estoy leyendo Lectura de Pertín Biblia ¿Qué estás leyendo? De la escritura De la palabra de Dios ¿Qué estás estudiando A fondo? Estamos poco a poco Acostumbrando a lo superficial A lo rápido A lo que me resuelve Así como la comida rápida Queremos devocionales Instantáneos Que me resuelvan En mi vida Muy ocupada Me den un pensamiento Y me manden Con un buen pensamiento A la calle a trabajar Hermanos El error es demasiado sutil Para nosotros No prepararnos Ni equiparnos Con el conocimiento bíblico Que necesitamos Y si nosotros No conocemos bien Nuestras Biblias No podremos detectar El error Todos nosotros Somos responsables De estudiar las escrituras Y no tenemos excusa Porque el Señor Ha puesto a nuestra disposición Una inmensa cantidad De libros Para que aprendamos Más de su palabra No hay excusa No la hay Pues hermanos La realidad es Que este texto Pone un peso De responsabilidad Sobre ti Y sobre mi Porque nos llama A examinarlo Todo cuidadosamente Y para poderlo hacer Tenemos que conocer Bien Las doctrinas Bíblicas Esa es su voluntad Para con nosotros Y tu me dirás Ah pero Eso no es tan fácil Para mi Yo no soy así Yo no soy muy estudioso No te preocupes Que la gracia de Dios Te da el poder para hacerlo Pero hazlo Tú asegúrate de hacerlo No yo no estoy diciendo Que coja la teología De Berkhoff Y empiece por ahí Hay otras maneras De irse introduciendo A la teología Y a la doctrina Quizás Que lo presenten De una manera más simple Habla con tus pastores No estamos aquí de adorno Pregunta Te guiaremos Te guiaremos Y te ayudaremos Segunda aplicación práctica Para cumplir Con este mandato No podemos escuchar Los sermones Ni leer libros Pasivamente En neutro No podemos Hay personas que vienen A los cultos de adoración Y de predicación Con la mente Como un auge en blanco Esperando que el pastor Le escriba Lo que él le va a escribir ahí Y ellos no hacen Absolutamente nada O vienen como instrumentos De cuerdas Esperando que el predicador Sea el que Le toque las cuerdas Y los haga sentir bien Emocionalmente Y los mande para su casa Contentos No vienen No vienen con la meta De involucrarse Mental y espiritualmente En la ardua Tarea De escuchar Con discernimiento La palabra predicada El señor ya nos ha dicho Que él no quiere Que menospreciemos Las profecías Pero ahora nos dice Que él no No quiere Que nos expongamos A las profecías Con una mente pasiva Sino más bien Activa Al punto de poder Someter A prueba Todo cuanto Se nos dice No para convertirnos En los jueces De los predicadores Sino en fieles E íntegros Estudiantes De la palabra Que en verdad Quieren que se les dé Todo el consejo De la palabra De Dios Y no meras Opiniones humanas O sueños Que el predicador Tuvo hace unos cuantos días Y hermanos El que entrega El que se entrega A escuchar la palabra Cuidadosamente Se dará cuenta De que el escuchar La predicación De esa manera Es una tarea Sumamente Agotadora Mentalmente Cansa 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 mucho El predicarla Pero cansa También el escucharla Cuidadosamente Si un sermón Es bíblico Y es presentado Con claridad Orden Balance Bíblico Va a demandar Energía mental En toda predicación Bíblica Generalmente Todo el ser humano Es afectado Mente Voluntad Emociones Y si el que está Escuchando Está examinando Todo Cuidadosamente No va a estar Pasivo Va a estar bien Activo Y por supuesto El ejemplo Por excelencia En esto Lo encontramos En Hechos 17 Versículo 11 El ejemplo De los vereanos Estos eran Más nobles Que los de Tesalónica Pues recibieron La palabra No menosprecié Las profecías Y la recibieron Con toda solicitud Escudriñando Diariamente Las escrituras Examinarlo Todo Cuidadosamente Para ver Si estas cosas Eran así Hay un ejemplo Claro De como se aplica Lo que estamos Estudiando hoy Como hicieron Los vereanos Escudriñaban Diariamente Las escrituras Para ver Si estas cosas Las cosas Que se les predicaban Eran en verdad Así Y por último Hermanos Y esta aplicación Se desprende De una inquietud Que se me ha desarrollado En estos últimos días He estado leyendo Un libro Que me regalaron Hace varios años Ya Que Tiene que ver Con el asunto De la verdad Como La verdad de Dios Como algo absoluto Y objetivo Y Enfrentando el Postmodernismo Y cosas Por el estilo Y esta es la aplicación Hermanos Nosotros como padres Tenemos que Equipar a nuestros hijos Para que aprendan A examinarlo todo Cuidadosamente Nosotros como padres Tenemos que equipar A nuestros hijos Para que aprendan A examinarlo todo Cuidadosamente Nosotros como padres No podemos Dormirnos En nuestros laureles Porque nuestros hijos Se encuentran En un campo De batalla En el que se les ataca Ferozmente Todo Cuanto tú Le has enseñado En tu hogar Tú estarás muy conforme Con que tú le has enseñado Y con buena conciencia Lo puedes decir Desde pequeño Le has enseñado Las sagradas escrituras A tus hijos Que bueno Esa es nuestra responsabilidad Pero quizás Te has olvidado De los ataques feroces Que ellos enfrentan Y van a enfrentar En el futuro Los has preparado Para eso Si nosotros No los equipamos Para que sepan Cómo batallar Contra las filosofías Postmodernistas A las que se exponen En la escuela O a las que se expondrán Mucho más Fuertemente En la universidad Estaremos echando A nuestros hijos A la boca del gran dragón El cual quiere arrastrarlos Al infierno Y no te extrañes Si no les preparas Que después De unos cuantos semestres Vuelvan a tu casa Papi, mami Tengo dudas Tengo muchas dudas Si tú no lo preparas No te extrañes Que eso va a pasar Permítame leerte Una cita De Del prefacio De este libro Cito La instrucción cristiana Resultará ser Un esfuerzo inútil Si no prepara Si no prepara A nuestros jóvenes Para que encaren Y sobrevivan Los retos A su cosmovisión Que tendrán Que enfrentar Cuando se salgan De la seguridad De sus hogares cristianos A los que Muy probablemente Ya enfrentan Mientras viven En sus hogares Y reciben instrucción En un entorno cristiano Debido a la penetrante Influencia Que viene Por los medios De comunicación Y el internet Por ejemplo A un joven Puede enseñársele Buenos principios cristianos Pero debido a estas Influencias También puede crecer Creyendo Que estos principios Solo sirven Para la categoría A la que se le llama Creencias religiosas Estas son las creencias religiosas Ahora vamos a hablar De la vida real Así que le van a hablar En la universidad Vamos a hablar De lo práctico De lo que resulta De lo que resuelve De lo que enseña La ciencia No, pero que la Biblia No se son tus creencias Personales No hay problema Te la respetamos Pero esas son creencias religiosas Es otro departamento Es otro aspecto De tu vida Que no tiene nada Que ver con esto Vamos a hablar Del objetivo De lo que se puede comprobar Con análisis Lo que se puede comprobar En un laboratorio Sigue diciendo Tarde o temprano Este joven Se enterará Que los profesores Universitarios Seculares Y a veces Hasta profesores cristianos Ven las cosas Basándose En la suposición De que las creencias Religiosas Son de la clase De cosas Que se supone Que uno Echa a un lado Cuando esté aprendiendo Sobre como el mundo Realmente Funciona No como dice la Biblia Que son asuntos religiosos Como realmente Funciona Eso ya Ya hay que poner eso A un lado Y que es algo Es decir Las creencias religiosas Es algo digno De alabanza Al ir gradualmente Descartando Esas creencias Como parte De nuestro proceso De madurez Tú entraste A la universidad Tú eres nuevo No te preocupes Que de aquí a cuatro años Tú vas a madurar En tu entendimiento Y tú verás Que estas cosas Sí son importantes Son valores Personales Y morales Que tienen su importancia Pero son cosas Que encajan Solamente En el ámbito De lo personal Pero vamos a hablar Ahora de lo científico Mi pregunta hermanos Es ¿Están nuestros hijos Preparados Para recibir Tales clases De ataques? Pero ellos Leyeron El progreso Del peregrino Están listos Para enfrentar Esta clase De ataques Con las escrituras Sí Pero preparándoles Adrede Explicándoles Cuáles son Las filosofías Presentándoles Lo que la escritura Enseña En contra De esas filosofías Y enseñándoles A atacar Y defender La verdad Y atacar Esas filosofías De eso Que estoy hablando Hermanos Hay muchas cosas Que ellos no van a poder Descifrar por sí mismos Y nos toca A nosotros Enseñárselas Le hemos enseñado A argumentar Con los postmodernistas Cuando vengan Con sus argumentos ¿Qué dirían ellos Si alguien les dijera Que no hay verdad Ni normas Morales Absolutas? ¿Qué le van a decir? ¿Los hemos preparado? Cuando vean Un profesor Que se ve inteligente Un individuo Con un doctorado Y comience a hablarle De una manera Tan profunda Y cuyo respeto Ellos ganen Al ver que el individuo Realmente conoce Lo que conoce Sabe bien su materia Y comience a hablarle Con lo que le parece A ellos Más profundidad Con la que tú Le hablas en tu casa ¿Qué dirían Si alguien les dijera Que las creencias Religiosas Pertenecen más bien Al ámbito De lo personal Y que no se aplican A la vida pública Ni política Los hemos preparado Para que sepan Qué decir Cuando alguien Les diga Que la verdad Es algo relativo De que lo que es Verdad Para ellos No es necesariamente Verdad Para el resto del mundo Y la pregunta Más fuerte Es esta Estamos tú y yo Como padres Preparados Para equipar A nuestros hijos Para esta batalla Porque si tú y yo No estamos preparados Cómo lo vamos A equipar a ellos De ahí la importancia También de nosotros Estudiar teología Y doctrina Y de conocer nosotros Las filosofías Predominantes En nuestra época Y de nosotros Conocer Cómo defender Las escrituras Y de cómo nosotros Saber cómo Contrarrestar Todas esas filosofías Diabólicas Para entonces Poder nosotros Ya equipados Poder entonces Equipar a nuestros hijos Con tal conocimiento Hermanos No es el internet Que les preparará A nuestros hijos No son los iPods Que lo harán No es el Xbox Ni el Wii Tampoco Esto exige Que nos esforcemos Por estudiar Con toda Diligencia Las escrituras Examinarlo todo Cuidadosamente Que el Señor Nos ayude hermanos A estudiar estas cosas A obedecerlas Para la gloria De su nombre Y para el avance Del reino de Cristo Oremos Señor Con tristeza Confesamos Que no hemos sido Los diligentes Que debíamos haber sido En el estudio De tu palabra Confesamos Señor Que quizás Hemos dejado A nuestros hijos Desamparados No los hemos preparado No los hemos equipado Para enfrentar Las fuertes olas Del postmodernismo Y otras filosofías Tañinas Perversas Ateas Y hay ellos Muchos de ellos Han empezado A recibir Las ráfagas De estas cosas Libranos De cerrar Nuestros ojos Y doblar Nuestros brazos Y hacernos Y hacernos Como si no Nos importaran Perdónanos Señor Por la La pese Que no hemos estado Listos Para presentar Defensa De nuestra fe Perdónanos Por acostumbrarnos Y también Recostarnos Del conocimiento Y convicción De nuestros pastores Y no haber sido Diligentes De nosotros mismos Convencernos De estas cosas Que hemos aprendido Te pedimos Que tú como iglesia Nos ayudes A ser lo que hemos Recibido en esta noche Para que podamos Examinar Todo Cuidadosamente Podamos Ser nutridos Con tu palabra Podamos detectar Cuando el error Nos está siendo Presentado Fortalécenos Como iglesia Capacítanos Que seamos Una iglesia De firmes Convicciones Bíblicas Que sepa Contender Ardientemente Por la fe Pedimos esta bendición A través de Cristo Amén